no vale verga wey, chile ya lo bajé, ya lo bajé, remátenlo, remátenlo agarren zona con una verga no me wey, que pedo wey, no puedo mover rápido el puto control wey tal vez hubieran agarrado zona ay, qué feo yo el chiste a atropellar, fue todo el chiste a atropellar, pero... espérate, tira, león, porque había uno arriba, ¿no? dos para dos ya no está no te muevas, hijo de la verga no me estoy moviendo, pendejo ahí voy, ahí voy, ahí voy, Marce, no te muevas no se lo pensaba, corre, 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 corre a la pinche zona aguante, Marce no hagas caso a lo que diga la gente aquí hay una casa que queda en la zona aquí que ven, aquí que ven métanse todos a la casa ahí traigo placas para darle aquí están pendejas ah, qué feo Fausto nos quería matar de nada, de nada perros y las placas, y las placas que les iba a dar no, no las ocupo yo, soy una pinche máquina de matar a la verga sí creo no Fausto, no literalmente así algo así va no mames me como los mecos yo sé que no es cierto pero aquí que dice que no tengo tieso esa es la tonada pero así no va se me ocurrió se ve muy grosero se ve muy grosero se ve muy grosero está buena la letra como quiera, está media gay no, pero así va la tonada la canción Kike te van a matar no, hasta la verga si te disparé primero hijo de tu puta madre Simona la Ramona vete a la Roña con madre eh wey vamos a silenciar todos a frager tampoco lo viste wey esa bombada no el liu una era la paradilla el liu no mames y Poncho el el marihuana la otra la otra la otra era Lupita quien era ese y la otra era Zulema no era un señor que estaba con nosotros que había repetido el año como 40 veces ya era de la del profe en todo todo el tiempo que tengo de conocerlos y de escuchar sus estupideces nunca había escuchado hablar de Poncho el marihuana ese era un pinche era un pinche señor que estaba ahí que estuvo un año pero ya estaban todo grande y todo señor y todos le temíamos проблем concho el marihuana Bien pedorro el apodo Y aparte, aparte, sea bien culero Si, o sea, ya tenía todos esos de fumador Y estábamos en quinto de primaria A tu madre, perro maldito Son muchas japonés A tu derecho un pendejo, a tu derecho un pendejo Me reventaron la nuca Ah, es que trae mítica, trae mítica de la, de la Arctic wey Trae mira de esa térmica Donde te pares te va a ver el vato A menos que sea atrás de una piedra, entonces ahí no Pero donde verga está, no te quiero saber Pues no, pues no lo vi wey Ya nomás son tú y él, Kike No, 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 no No te muestres, no te muestres porque te va a reventar Pues quiero que dispare para saber dónde está Uy, la zona Te va a reventar wey Ya lo vi Ya su madre, perro Impresionante, el peladón de verga que me acabo de dar Puto, si quieres el otro Aaaaaaah Perro Ladra, perro Tú también, ladra, perro Quedan dos Quedan dos Quedan dos Queda uno, queda uno Cueda uno Impresionante No mames, gané con mi control Puta Y sin hacer nada Eso era entonces